¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que es buena Es que es buena Lo que pasa es que no tenemos armas adecuadas aún Bueno, vamos a continuar con la misión Tenemos que acabar Con la séptima ermita Que está enferma Descenso de Leviathan, muy bien Ya amplía tu arsenal No, no, sí, ¿verdad? Pues al lío Mira aquí ya podemos explorar al reino Bueno, si queremos La verdad que se suben bastantes niveles Ya que tenemos el jefe Pero aún tenemos descenso de Leviathan Está ya a la derecha Y esto está aquí abajo Tremonas de balón Y demostrado que una vez más el calvo estaba aquí Como no se pasan los juegos No juegan Pues... Pues pasa lo que pasa Se puede hacer caso a la gente que no sabe de lo que habla Paso lo mismo con la precha Que no juegan a nada Esto está muy lejos, tío Es porque me han sacado en el otro punto que hemos guardado A ver por dónde nos lleva esto Por el camino de la amargura Eso es seguro No juegan a nada A ver si se muere con posacrado Pero no quería morirse No juegan a nada Lo he bajado Y se muere solo ¿Dónde es? Allí Sauras, ¿qué ha aprendido de Leviathan? No juegan a nada No juegan a nada Bueno Porque está aquí al lado Si no, no juegan a nada De hecho, de hecho Tengo que dar la vuelta El camino me están haciendo dar vuelta Por aquí estaba bajando No juegan a nada Gracias por ver el video. ¡Vamos! Documento. Por aquí sí que no habíamos estado. Crónicas del Lobo, 10. ¡Vamos! 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 Chavales, nunca hagáis caso a la gente que no juega a nada. La que no juega a nada. La que juega así, la que no juega a nada. Porque es que no juega nada. No nos pueden aconsejar de nada porque es que no tienen ni bajote la idea de lo que hablan. Tiene buena jugabilidad el juego, o sea, está bien. Tiene muchos botones y tal, pero que tiene buena jugabilidad. Unos detallitos como el fijar. Unos detallitos como el que ha estado. 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 Encarga el ataque cuando le voy a hacer el porta. Estaba preparándome para hacer contra el restante. Llego. Y no se le puede rematar. Es que ya la... ya agachan de nuevo. Ya hay un cofre. No, no es un cofre, pero bueno, esto se va a las armaduras que necesite materiales cristalinos estos. A eso nos queda una, que es la de la... la de aire. La polilla, la mariposa o lo que sea. Esto tiene cada cabeza de casco. Lo tiene de... se parece una polilla o una mariposa. En realidad es una bomba. No. Ahora va a pasar. ¡Adiós! Esta es la de la lucha, se da un árbol de nuevo. ¡Á! sí sin parte de la piscina con las solas en la plata tú por aquí entonces está en el fin de hoy ruina ruina se llama por qué cuando no hacía falta que poner el el visor espiritual Son amigos. Lancer avisado con cojo, que son más duros de lo que me esperaba. Se muere ya. Los primeros tíos que me encuentro en el puente son durísimos. Todos avisales. Vamos. ¿Qué quieres tú? Estas ruines no pertenecen a los Abyssians. ¿Por qué Macros les dejaría salir a este lugar? Es más allá de mí. Bueno, en vez de apillarlo desde fuera, por menos. Una menos. Problemas del Lobo, 11. Lo he visto. He intentado pegar. ¡Ay, lo madre que lo trajo por dos, que está muerto! ¡Ay, lo madre! ¡Ay, lo madre! Crónicas del Lobo, 12. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes un trident? ¿Es el más chulo o qué? Pues seguimos. Y encima los juegos tienen cooperativos. O sea, que debe estar chulo para jugar con gente. O sea, que para jugar con gente, ya véis al juego que tenéis que estar mínimo al nivel 50. O sea, a ver, juego. Me parece estupendo. Porque hay gente que se mete muchas veces en el online y no ha tocado ni el tutorial. De esta manera, sabemos que hay un mínimo para entrar de preparación. Bueno, 5, 2, 3, 5. Un par de 500. Los dos son un par de 100% de ánimo de la línea 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 de la línea. O sea, uno de los dos es un par de 72. Un par de 500. Y no podemos necesitar que ya está mejor al nivel 50. ¿Qué les bucko? Perú en el 1? Y no lo haces tan preocupado. Lo que creo que es esto. Eso es lo que no lo ponés. ¿Qué le haces aquí? No es así, que es lo que hay. Vamos a ver qué es por aquí. Una ex serpiente. Vale, llegó otro detrás, hemos chupado el ataque. El ataque. Eso es la torre, el otro piso que es el reino del aire, oh divino. Esa armadura la quiero. Bueno, me he pegado, pero bien, vale. Es jefazo, eh. Bueno, no soy jefe, pero... ¡Oh! Ha durado un poquito, iba por ti ya. Lo metí a ver ahora, eh. ¡Suscríbete! Ah sí, sí 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 Pero antes Y documento, que lo estoy viendo Y documento, que lo estoy viendo ¡Suscríbete! 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 Necesito un segundo Me he matado Y me he quedado ahí metido Porque he hecho el... Ahora, vale ¿Solo esto? ¿Recomerza? Pero se me carga un montón O sea, porque me han matado No, vale ¿No está salido? Pues si era el líder destacado, talismán cangrejo, hostio, y si no sabe evaluarte tío, esos son fuertes esos, no son La tumba No, no ha acabado eh, esto no ha acabado No entendí el otro que se llamaba el maricón, me pareció un palacio, un palacio, vamos A ver cómo se sube yo arriba No Se va a morir No, 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 no ¿Olé? No se sube yo arriba tío Aquí hay un documento también Tiene que haber un inicio para agarrarse allá arriba En algún lado Es curioso pero si, tiene que haber estado por ahí Bueno, venga, aquí levanto Cosa rara Vaya un camino Tendría que ser por allí El último jefe que está aquí, o sea Va, todo esto por allí Bueno Hay alguno ahí, mira No creo que llegue, pero lo voy a probar Esto sí Uno menos De hecho vamos a pillar lo que haya ahí Tendría que ir Si ya no llego desde aquí No lo probo más Desde otro lado lo haremos En otro momento Vale No está diciendo que los dos que quedan Están por allí Hombre, si se ve desde aquí ¿Alguno veo desde aquí? Es otro Sí, se ve igual No se ve igual Bueno, lo que hace por desviarme un poco consigo armas que no te esperas que te dejen. ¿Me ha engañado? Por última vez me ha engañado. Me ha pegado menos mal, te sentí las narices. ¡Ah, que no se le puede! ¡Ah, que no se le puede! ¿No más? ¡Ah, que no se le puede! ¡Ah, que no se le puede! Ese no se crea nada, ante nada, macho Ostia, padre, no Ostia, padre, no Ostia, que bueno Esto no ha acabado Ostia, padre, no Ostia, pensaba que sería mejor Ostia, pensaba que sería mejor Ostia, pensaba que era mejor Ostia, pensaba que era mejor Estaba bien Ostia, pensaba, pensaba Ostia, pensaba Hombre, la de la mariposa seguro la podemos pillar ya. ¿Esto detrás? No, ahí hay uno. Un poco lejos. No lo sabía. Bueno, ahí hay otra. Y por aquí puede que haya otra. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Vale, y el que me queda, el botón donde... ¿Dónde está aquí al lado? Y dice que está por aquí y ya está por aquí. ¿Dónde está en diagonal no estaba? O sea que estará por encima. ¿Vale? Está recto para arriba, tío. ¿Y no lo he visto? Es muy curioso. Vale, y esto está diciendo que hay que estar... Una épica. Anillo. Épico. Scorpión. Eso, eso. Bueno, no me vayan equipando. Necesito equipar a mis armaduras. Vamos. Bueno, aquí está el otro cofre que... El que me dicen que las dos que hay están rectas. ¿Dónde está el jefe? ¿Te río o no te río? Bueno, pues ya no. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. Se la devuelvo. La metió con agua. Y se la voy a devolver otra vez si me quiere escupir y no se muere. Hola. Hola. Eso debería hacerlo. Los abysos están sin liderazgo. Veamos dónde están los malditos botones. Ya los he visto ya. Pero... Como no les tengo ningún respeto... Debería tener un poquillo de respeto, creo que son fuertes. Uno menos. Quémalo. Dos menos. Gracias al sangrado. Venga va. Me pilla cuando... Cuando lo voy a pegar. Ah, muy bien. No me ha dejado ni levantarme el otro. Me cago en vuestros. Me cago en vuestros. Me cago en vuestros. Tomemos. Vamos. Pues muero el veneno. Ah, el venenado. Que manía con el veneno, que no veneno. Oye, lo que me ha seguido por detrás Oye, lo que me ha seguido por detrás Oye, lo que me ha pasado, no se quería morir No veo los botones, tío Tanto jaleo ahí, tiene que ser por algo, tío No comento por aquí atrás, ni por aquí Cofre de dinero Macho, se ponía que todos los botones estaban por este lado ¿Por qué no están? Que hay uno Nos queda uno Veamos el ángulo Ah, ya están todos Para luego nada Para luego nada Recupera el dispositivo Valoriano Mira que me ha dejado algo Vale, yo como se... Vale Vale Ahí he fallado Álvaro ¿Esperta o qué? Ah, dispara Te devuelvo Ahí he fallado Vale Quaves 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 ? Quaves después de esto y que la ni hostia pero grandes eso está muy alto aquí tiene que haber un cofre de los tochos que es este de aquí y nos está diciendo que las dos que hay están por ahí los cofres hablan, parece que no pero hablan en este juego lucho bien, hay unos cuantos muertos escucho algo por lo que veo hay que subir más pisos tiene más pisos, esto es un palacio destruido y los otros botones tienen que estar por aquí uno estará por abajo le dejo el pescuezo ya está muerto me ibas a dejar mal mira, un botón por aquí queda uno solo porque el otro ya lo había pillado a la entrada no puede ser que esté por aquí abajo ¿dónde está? le da la luz esa falsa eso no es RT, vamos ray tracing ni de coña tengo un montón de cosas para quitarme del medio ya me pondré cuando acabe la pantalla y a ver si podemos ir equipando las nuevas armaduras las nuevas armaduras bueno, bueno bueno, bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y no veo otro silencio Bueno, no sé si narices, pero más que narices es poca inteligencia. 100 barris, o sea, ¿esto representa devolverlo en barris? ¿Se muere el oro? Bueno, no sé. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Una serpiente, tío. Una medusa. Un documento. Nueva entrada, creo que se llama. Ubicación Aperion. Ya hemos acabado casi. No ha sido corta porque he explorado bastante las cosas normales. He explorado bastante, vamos. Documento. Diario de Orin 9. Tiene que llamarse Orin. Notas sobre el futuro de no sé qué. Se ha ido, no sé por qué se ha ido tan rápido. Estos cofres son interesantes. Otra arma, espada de caparazón. Parece un poco a la espada de Neymar del Soul Calibur. Y no hay nada más por ahí atrás, ¿no? Y no hay nada más por ahí atrás, ¿no? Que no me dejo por arriba, pues abrimos el cofre. Otra épica. Y ahora sí que nos vamos. Volvemos. Y ahora sí que nos vamos. Bueno, nos está dando de todo, tío. Pues nada, señores. Espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y darle like. Y nos vemos en siguientes vídeos. De hecho, esta la podemos comprar. ¿No? Pues la dejamos comprada, fabricada. Fabricada está. Sabiduría. Vértigo se llama, qué chulo. Pues es guapa. No... Tiene su... Tiene su encanto. Tiene su encanto. Pues estoy comprando todo. Luego las tendré que arreglar todo a medida que vas teniendo habilidades y conoces sus habilidades. Equipo. Y como conoces sus habilidades para potenciarlas. Pues tendré que pegar un... Este es de veneno, por ejemplo. O sea, tendré que poner cosas de estado alterado. Más daño con veneno. Cosas así. Esta es de sangrado la que llevo. No. La que llevo yo. Ahora. Esta es de sangrado. Esta es de fuego. Esta era... De viento, el halcón. Aunque también la de la mariposa es de viento. Y esta es de agua. De daño con agua. Y frío también, he visto. Y esta... Esta es de derribo y... Rompealmas. O sea, rompedefensas. Y daño físico. Y esta. Los ataques dan probabilidad de maldición. Maldición y daño de vacío. Mola. Y también está chula. Es que están chulas todas. Los creadores de este juego yo creo que tienen muy buen gusto. No sé cómo no ha tenido más... Han tenido muy buen gusto, tío. A ver, tiene sus defectillos. Desfectillos como no poder fijar los enemigos. Yo no los he fijado ninguno. No he fijado ninguno en todo el juego. Y si se puede, no lo he hecho. Ahí está. Probabilidad de crítico. A ver, con cuatro sepino. Ayudarte en la batalla. Ahí está ese crítico, el lobo total. Daño a puntos débiles. Y revela daño físico y revela puntos débiles. Os digo que todas hay que ir preparándose con lo que vayamos consiguiendo. Pues espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar y darle like. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.